Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 19 al 23 de junio de 2017 que destacaron en nuestro bello puerto. Como parte de la estrategia Cuartos Dormitorio, el gobierno municipal benefició a 10 familias de la comunidad de Chiconcoa, que a partir de ahora podrán estar más seguros y resguardarse de las inclemencias del tiempo. Gran avance muestra el proyecto Acuícola en la comunidad de Higueral, donde autoridades municipales pudieron constatar el crecimiento de las tilapias que en poco tiempo podrán ser comercializadas, para que los pobladores empiecen a percibir ingresos económicos. Más de 30 familias que habitan la calle Veracruz de la colonia Villa Rosita 1 fueron beneficiadas con la ampliación de red de agua potable, servicio por el que padecieron más de 20 años. Gracias a esta obra, los habitantes del lugar dejarán de comprar el vital líquido, mejorando así su economía. Autoridades municipales acudieron a la comunidad de San José el Grande para dar el banderazo de arranque a la rehabilitación del camino Saca Cosechas, en beneficio de toda la población y principalmente del sector productivo. En el lugar también se entregaron 9 cuartos de ornitorio para apoyar a las familias más necesitadas del lugar. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial, www.comunicaciontuxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.